Contamos con la afición más brava, Querétaro es la tierra en donde nace la esperanza Por eso si perdemos, ni nos preocupamos, a la salida el desquite y a la próxima ganamos Vamos, de lado a lado apoyando el equipo, por toda la república hasta lo más recóndito Expositor de mi afición, gritando a todo pulmón, cada que meten un gol Mi equipo, mi gente, es Gallos Blancos, siempre presente, en el estadio, gritando fuerte Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos la página no oficial del Club Querétaro Y el día de hoy les traemos lo que será la jornada 15 de la Liga MX Torneo Clausura 2023 Y a case los décimos juegos jueves 13 de abril Atlético de San Luis contra FC Juárez 21.05 PM, Estadio Alfonso Lastras, transmisión por ESPN, Tudus All Star Plus Juegos viernes 14 de abril Necaxa contra Puebla 19.05 PM, Estadio Victoria, transmisión por aficionados y VIX Partido trascendental para ambos equipos rumbo a la reclasificación, Mazatlán contra Tijuana 21.05 PM, Estadio Kraken, transmisión por Televisión Azteca, Tunusa, ESPN y Star Plus Duelo a muerte por la multa económica entre cañoneros y Xolos y por reclasificación Juegos sábado 15 de abril, Eitlas contra Pachuca 17.05 PM, Estadio Jalisco, transmisión por aficionados y VIX, León contra Guadalajara 19.05 PM, Estadio Noucam, transmisión por Fox Sports, Fox Sports Premium y Claro Sports Primer duelo emocionante de esta jornada, Cruz Azul contra América 21.10 PM, Estadio Azteca, transmisión por Canal 5, Tudn, Tunusa y VIX Segundo duelo emocionante de esta jornada Juegos domingo 16 de abril, Pumas contra Toluca 12.00 PM, Estadio Olímpico Universitario, transmisión por Canal 2, Tudn, Tunusa y VIX Duelo importante para Pumas si quiere reclasificación, Querétaro contra Tigres 17.00 PM, Estadio Corregidora, transmisión única por Fox Sports Premium El Gallo con vida y sueña con reclasificación, Tigres por si volvió a seguir con la racha de 10 años sin perder en la Corregidora, Monterrey contra Santos Laguna 19.05 PM, Estadio BBVA, transmisión por Fox Sports y Fox Sports Premium El líder que quiere recuperar la confianza, Santos el equipo más goleado del torneo en busca de reclasificación Bueno amigos esta será una de las jornada en donde ya veremos que equipos acompañarán al Mazatlán Como el primer equipo eliminado del torneo Clausura 2023 Saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!